Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miro tus ojos, me responden que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome el placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos y quiero más De repente tu sonrisa viene a mí como caricia y quiero más Tan solo, tan solo, sin nada más Así, quiero beber tu miel, quiero el sabor de tu piel Tan solo, tan solo, sin nada más Y casi, quiero beber tu piel, quiero el sabor de tu piel, mi amor ¡Ey! Si no me cuentas entre la gente te encontré Miro tus ojos, me responden que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome el placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos y quiero más Oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia y quiero más Tan solo, tan solo, sin nada más Así, quiero beber tu miel, quiero el sabor de tu piel, sin nada más Así, quiero beber tu miel, quiero el sabor de tu piel, sin nada más Así, quiero beber tu miel, quiero el sabor de tu piel, mi amor ¡Gracias! Esta Navidad, el mejor regalo de softbox. Esta Navidad, el mejor regalo sos vos. Que todo terminó, que ya no queda nada entre las dos. Mi amor, remuélveme el amor. Lo nuestro ha terminado, es mejor decir adiós. No lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Ven y matame el amor. Si mi cuerpo vuelve a ti, yo sé que ya me estás. Con el alma, con el alma, va que un poco más. Hola, devuélveme el sentido. De tanto darme amor, estoy vacío. Hola, que todo se perdió. Regresa del cariño y la mitad de mi corazón. No lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Ven y matame el amor. Mi cuerpo vuelve a ti, yo sé que ya me estás. Con el alma, con el alma, hay un poco más. No lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Ven y matame el amor. Si mi cuerpo vuelve a ti, yo sé que ya me estás. Con el alma, con el alma, hay un poco más. Un poco más, un poco más. Si viene la publicidad es porque tiene ganas de salir la publicidad. Esto no es publicidad. Este es el comienzo del tema y esto suena así. ¡Dotty! ¡Gracias! 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 Pará, dice, tu video en directo se eliminará en breve si sigues transmitiendo música que no tienes permiso de usar. Es mi música, gente. Ahí a la gente de Facebook, Twitter, gracias. Bueno, no me dejan transmitir. Bueno, la puta que lo parió. Bueno, no importa. Hola, gente. Hola, familia. ¿Cómo les va? Les comento porque salió ahí un mensaje que dice, tu video en directo se eliminará en breve si sigues transmitiendo música que no tienes permiso de usar. No importa. Es mi despedida. Señores, acuérdense de que el 22 de diciembre, martes, para que voy a sacar un poco de efecto. Martes, 22, 22 horas. No me dejan cantar más. Así que, martes, 22, 22 horas. Streaming único, streaming que vamos a hacer. Acuérdense que pueden, ahí en danielagostini.artistasenvivo.com y también suscribirse a todo lo que son las redes sociales. Voy a complacerlos porque ahora esta es la despedida de los sábados. Pero voy a hacer algún que otro vivo por ahí, dando vuelta, por ahí en la calle. O sea, suscríbanse para que la campanita, no sé cómo sería el sistema de YouTube, de la gente que me sigue, en Facebook y Twitter, en Instagram. En Twitter no estoy ahora porque, bueno, no tengo otro celular más. Pero bueno, la idea es que sepan que voy a estar con todos ustedes. Soy un agradecido. ¿Sabe un poco más de efecto? Ahí está. Soy un agradecido a la vida. Adiós la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. ¿Se escucha leyendo así? Ahí está. De compartir con ustedes estos meses que fueron agotadores con todo este tema del coronavirus. Pero estamos llegando al final, final de la cuarentena, final de esta transmisión, final de un montón de etapas que fueron difíciles para un montón de personas. Y en esa etapa difícil traté con un granito de arena de acompañarlos con el alma, con el corazón, con la vida. Y los amo con todo mi corazón y mi alma. Y estoy realmente agradecido a Dios porque, gracias a ustedes, tengo esas ganas de seguir cantando, esas ganas de seguir vivo, porque vivo en el corazón. Mi gente está firme. Y yo creo que también en la gente que me ha seguido durante 26 años, 17 de noviembre cumplí 26 años de trayectoria, del primer día que firmé un contrato con la compañía discográfica. Y gracias a Dios sigo pisando escenarios. Y contento de la vida porque ustedes me lo permiten. Yo le debo todo a mi carrera, a todos ustedes. Sépanlo, esto no es una despedida, esto es un impasse, esto es una pausa. Ojalá que no haya más pandemia, ojalá que no tenga que volver a hacer transmisión en vivo de esta forma, sino que transmisión en vivo espontánea y esporádica para compartir con ustedes. Los amo con mi corazón, mi vida y todo. No sé cómo explicarles que yo siento mucho, pero mucho amor y respeto por todos ustedes. Y que ha sido un enorme placer poder, gracias a estas redes sociales, poder estar al lado de mi gente. Porque yo los cuido con toda mi alma, los adoro, los amo. Son mi familia, sepan, ¿no? Y me voy a ir. ¿No me dejan cantar un tema más? Bueno, no me dejan cantar un tema más. A ver. Por ende, yo creo que un tema más me van a dejar hacer. Un tema más. Con este tema me despido. Sepan que los amo, los extraño con locura. Que dentro de todo estamos un poco más cerca con todo esto y que vamos a estar más cerca porque a partir de estos meses que ya se vienen, hay vacuna para todo el mundo, si Dios quiere, y vuelve toda la normalidad. Así que, gracias por compartir tanto. Es un placer enorme. Toda la provincia, las provincias de Argentina, los departamentos de todos los países, ciudades que me han acompañado. Nombrar a Latinoamérica y el mundo porque me han seguido de todos lados. Así que, gracias a cada uno de ustedes por tanto amor, por tanto respeto, por tanto cariño. Y sepan que yo no lo voy a defraudar jamás. Es un tipo sencillo, simple. Como se llama mi disco, como se llama el otro disco, Parte de tu vida, que en realidad yo soy parte de la vida de ustedes y ustedes son parte de mi vida. Y lo más importante es que ustedes son parte de la mía, que gracias a Dios en esto que es muy vocacional, muy vocacional, muy de amar a la música, me han acompañado mucho y yo los acompaño en todos los sentidos también, quizás con un granito de arena en estar, no sé, en esta pandemia o en cualquier momento de sus vidas. Creo que la cronología de la vida, por ahí pasé por algún corazón, alguna situación, nació su hijo, nació su hija y han cantado mi canción para su familia y así. Cumpleaños y demás, siempre voy a estar presente. A pesar de que, no sé, algún día ya no esté más, yo siempre voy a estar presente para todos ustedes. Para mí es muy difícil despedirme, porque en realidad no es fácil, ya como que me acostumbré a esto, pero necesito también que sepan que ya está la apertura, ya hay mucha apertura y que vamos a volver a la normalidad y que me acompañen en esta decisión de darle una pausa a todo esto. El 22 vamos a dar todo lo mejor, con toda la banda, con toda la banda en vivo y vamos a hacer un montón de cosas para que puedan disfrutar. Así que acuérdense, a través de Paypal, para la gente que está afuera, en otros países, y a través de Mercado Pago para la gente que está acá en Argentina y, bueno, hay gente de Latinoamérica también que funciona con Mercado Pago, para que estemos juntos. Es una vez más. Es el 22, martes 22, vamos a estar todos juntos con la música como ahora, pero un poco más profesional que es lo que yo busco y lo que yo quería. Porque esto sí fue sencillez, pura sencillez y acompañarlos en esta pandemia. Les dejo esta canción, con esta canción me despido, que no es mía, pero quería dedicarles a todos ustedes este tema, con el alma. Gracias a todos, los amo con mi corazón. Gracias a todos, los amo con mi corazón. Quisiera no decir adiós, pero debo matarme, no llores, por favor, no llores, porque vas a matarme, si no pienses que voy a dejar, ya no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo, Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo en tu sonido a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, que miras dentro de mí Yo volveré, tú volveré, espérame, te pido yo Volveré, tú volveré, te esperaré, no te olvidaré Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No habrá diferencia que te alejes, porque estarás conmigo Me llevo en tu sonido a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, que miras dentro de mí Yo volveré, tú volveré, espérame, te pido yo Volveré, tú volveré, tú volveré, espérame, no te olvides Volveré, tú volveré, tú volveré, espérame, no te olvides